Bueno, muy buenos días chicos y chicas, espero que estén muy bien, estamos en la lección número ocho, clase veintisiete de agosto de la semana seis del segundo semestre del dos mil veinticuatro, y bueno, como les había dicho, ¿Verdad? Esta clase este la vamos a hacer virtual, y vamos a hablar sobre el tema que viene ahí, que es derivación e integración de series de potencias, y bien, series de Taylor. Vamos a ver, pues, cómo nos va con respecto a la clase. Muy bien, bueno, técnicamente esta es la distribución del tiempo para hora y media, vamos a hablar de la derivada integral de una serie de potencias, y vamos a hablar de las series de Taylor. Entonces, bueno, comentarles más o menos la distribución de los tiempos. Bueno, esto es más o menos lo que tenemos en el cronograma para esta semana, vean que ahí lo que me queda es series de Taylor y aproximación de integrales que vemos el jueves, yo igual les aviso el jueves y tenemos clase de virtual, voy a ver qué tan densa está la materia. Sería nada más como esta semana, que es tema que se evalúa de forma diferenciada, entonces vuelvo a repetir. Bueno, técnicamente entonces, chiquillos y chiquillas, con lo que estamos el día de hoy es sobre las propiedades de las series de potencias. Ya nosotros, la clase pasada, habíamos visto que una serie de potencias, pues, es una estructura, pues, que tiene dos variables, tiene unos coeficientes, que son los a sub n, y tiene, pues, aquí un término de la forma x menos c a la n, ¿verdad? Que eso sería como un, un, ¿cómo se llama? Como un monomio. En este caso, habíamos hablado que las series de potencias tienen un radio de convergencia, y la idea de encontrar también lo que se llama un intervalo de convergencia, sabemos que la fórmula es c menos r, este c más r. Siempre, pues, con el centro sumamos r y restamos r, ya sea a la izquierda o a la derecha, respectivamente. Entonces, cuando uno busca el intervalo de convergencia, uno lo que está buscando en realidad es como un dominio, ¿estamos de acuerdo? Podría uno establecer entonces una función, cuyo dominio sea el intervalo de convergencia, y podemos hablar de una función, ¿verdad? De una función y eventualmente darle propiedades como las funciones. Y en particular, este, ya sabemos que con ese dominio la serie converge, es decir, los valores ahí se portan adecuadamente, entonces uno puede hacer cosas interesantes. Por ejemplo, una de ellas es que yo puedo derivar y puedo integrar la serie de potencias. Y vean qué interesante, porque en realidad para derivar solamente se utiliza el monomio o esa estructura, y se deriva como ustedes lo hacen. Entonces, hay teoremas que lo justifican, pero acá, pues lo que nos interesa es entender que la derivada es, como ustedes saben, bajar el n, restar 1, y entonces ya tendríamos la derivada. Y en el caso de la integral, vean que la integral, si hay que definirla a partir de un valor c, usualmente, pues vean que el c, que estamos aquí pensando, va a ser el centro. Entonces, que es donde tenemos certeza de que no haya problemas, y se integra desde c hasta x, donde x es un valor que esté en el intervalo de convergencia. Pero bueno, este tratamiento es el de tipo integral definida, y lo que quiero que vean es que se integra esa estructura, que nos va a dar entonces, x menos e elevado a la n más 1, entre n más 1. Entonces, el punto medular del teorema, es que yo puedo definir una función, yo puedo derivar e integrar las series de potencias, eso es lo que me establece ese teorema. Algo importante es que el radio, ¿verdad? El radio de convergencia, pues es el mismo, eso es una cosa interesante, pero tienen que tener mucho cuidado, porque ese radio puede ser que a la hora de derivar e integrar en los extremos, cambie la notación. Yo en clases no estudié los extremos, solo se los definí, pero entiendan que sí puede cambiar la naturaleza de convergencia o divergencia en los extremos del intervalo. Bueno, vamos a ver si les coloco aquí un ejemplo para que ustedes lo vean. Por ejemplo, aquí yo tengo esta función, y una de las cosas es que, o lo que me están preguntando, es que hay los intervalos de convergencia de la integral y de la derivada de esta función vista como una serie de potencias. Entonces, bueno, vamos a repasar lo que hicimos la clase pasada. Yo, como paso número 1, como paso número 1, lo que tengo que hacer es estudiar o encontrar el centro, el centro de esta serie. Entonces, observen aquí que el centro va a ser 0. En este caso solamente tenemos x, y cuando está la x solita, el centro va a ser 0. Nos falta encontrar, como lo vuelvo a repetir, los radios, o este, sí, el radio, perdón, y así determinar los extremos del intervalo. Bueno, eso por un lado. Paso número 2. Aquí, pues, podemos utilizar ya sea el criterio de la raíz o el criterio de comparación. Voy a usar el criterio de la raíz para encontrar el intervalo de convergencia. Entonces, nos acordamos que la teoría nos dice que el límite cuando n tiende a infinito de la raíz enésima en valor absoluto de a sub n, recuerden que yo les pedía que esto tiene que ser menor que 1 para que se dé la convergencia. Estoy utilizando el criterio de la raíz enésima porque observen que tengo potencia, es 2 a la n, x a la n, y un 3 a n que sabemos que ese límite, pues va para 1. Entonces, haciendo esa breve, este, breve estudio, pues aquí nos quedaría el límite cuando n tiende a infinito, tendríamos la raíz enésima, y por acá tenemos en valor absoluto, 2 a la n, x a la n, aquí tenemos 3n. Estos son 3, chiquillos, que por eso me digo feo. Y bueno, vean que lo que hace el valor absoluto técnicamente es, pues, catapultar de forma positiva aquellos valores que estén en la sucesión, ¿verdad? En el argumento de la serie. Aquí en realidad lo único que se hereda con valor absoluto es la x, y por lo tanto en el siguiente paso, pues, ya lo que vamos a tener es el límite cuando n tiende a infinito, y observen que aquí el 2, la raíz enésima de 2, esto se cancela, la de n también, pero nos va a quedar, recuérdense, con el valor absoluto, y aquí también, pues, está este n, ah no, este n no es potencia, perdón, chiquillos, este n es normal, entonces aquí sí nos va a quedar raíz enésima de 3n, y ocupamos que este resultado, pues, sea menor que 1, entonces, vean que al final quité las n's del numerador, ¿verdad? Que son, pues, lo que tiene potencias, y queda una raíz enésima de 3n, esta no se puede quitar. Observen que el 2 y la x son constantes, yo las puedo colocar afuera, y lo que me queda es decir, fuera del límite, y me queda 2 por el valor absoluto del límite, cuando n tiende a infinito, de 1 entre la raíz enésima de 3n, y yo ocupo que esto sea menor que 1. Vamos a ver, chiquillos, repasamos, ¿cuánto da este límite que está aquí abajo? ¿Cuánto era el límite cuando n tiende a infinito? Uno, me parece, era. Ajá, exactamente, entonces, esas formas, acuérdense que fue un corolar en teorema, no me acuerdo, este, ¿cómo se los puse? Entonces, acuérdense que siempre raíz enésima de un polinomio grado 1, pues, nos da 1. Ahí uno puede usar L'Hôpital, pero aquí nos interesa acelerar los cálculos. Esto quiere decir, entonces, chiquillos y chiquillas, que nos está quedando 2 por valor absoluto de x, por 1 entre 1, y yo ocupo que esto sea menor que 1. Y bien, en realidad lo que nos queda es que 2 valor absoluto de x es menor que 1, y acuérdense que en clases yo les explicaba la última vez, que a la hora de despejar el valor absoluto, lo que me queda aquí ya es el de r, ya eso, pues, es el intervalo de convergencia. Entonces, perdón, es el radio de convergencia. Entonces, yo sé que del centro me tengo que mover exactamente 1 medio y menos 1 medio, ¿verdad? Se resta y se suma. Y ahí tenemos el intervalo. Igual aquí lo podemos despejar con propiedades del valor absoluto, y este, aquí, perdón, disculpen, y aquí lo que nos quedaría es que el valor de x vive entre menos 1 medio o 1 medio. Por lo tanto, para nosotros, dentro de este contexto, sí, ya conocemos el intervalo, pero más allá también ahora vamos a hablar de que el dominio de esta función va a ser igual al intervalo de convergencia, que va a ser exactamente de menos 1 medio a 1 medio. Aquí hay que estudiar los extremos, vuelvo a insistir, cambiar la x por menos 1 medio, cambiar la x por 1 medio. Este, creo que aquí, si uno lo hace, la sustitución me da una sucesión que diverge, pero si lo hago con menos 1 medio, aquí el intervalo va cerrado porque queda alternada y converge condicionalmente, haciendo una especulación rápida. Entonces, el dominio correcto es, contiene al menos 1 medio, pero está abierto en 1 medio. Pero igual, vamos a dejarlo abierto por cuestiones prácticas. Entonces, ya tenemos nuestra función. Muy bien, no sé si estamos bien hasta acá. Esto es como un repasito de, de muy rápido de lo que hicimos la clase pasada, pero no sé si tienen dudas. Todavía no hemos derivado, ¿ah? Solamente lo que hemos hecho es, ¿cómo se llama? Calcular el intervalo de convergencia común y corriente. Bueno, ahí si están copiando, me avisan cualquier detalle para tomarlo en cuenta. Muy bien. Entonces, vamos a integrar y vamos a derivar. Vean que la integral se hace desde 0 hasta x. ¿Por qué de 0? Bueno, porque en el teorema nos hablaban que este c era el centro. Y tiene sentido, ¿verdad? En la idea de que lo que yo puedo integrar solamente puede tener por dominio, pues ese intervalo. Y el valor de x, en este caso, pues va a ser un número, o entiéndase que la integral que estoy calculando es viable para valores de x menores que 1 medio. Entonces, bueno, esa x oscila entre 0 y 1 medio. Entonces, vamos a anotarlo acá para que eso quede clarito. Vean que 1 medio, pues es el r, ¿verdad? El intervalo. Entonces, vamos a calcular en la siguiente página, pues eso que está ahí. Entonces, vamos a pasar. Entonces, voy a calcular primero. Entonces, número 1, vamos a calcular la integral desde 0 hasta x, y observen que es f de t. Vean que sería f de t de t. Ajá. Recuerden que acá, vamos a devolvernos, nosotros tenemos que esta es la función. Vean que esta es la función. Ahora, con el dominio, pues es el intervalo, pero vamos a cambiar las x por t. Entonces, aquí, aquí vamos a ver, bueno, no importa. Aquí vamos a colocar entonces que esta es la integral desde 0 hasta x de la serie, desde n igual 0, ¿hasta dónde fue que les puse? Ajá, hasta infinito, de 2 a la n, x a la n, 2 a la n, ya no sería x, ahora sería t, ¿verdad? De t a la n entre 3n. Aquí creo que hay un error, voy a empezarla en 1, ¿sí? Voy a empezarla en 1 porque acá en 0 se me indefine, entonces seguro se me fue ese error cuando la pasé. Entonces, desde n igual 1, aquí para efectos del video, n igual 1 está infinito, de 2 por t a la n entre 3 a la n, y obviamente aquí tiene el dt. Entonces, vean que acá, chiquillos y chiquillas, lo que hago es que coloco la serie en una variable nueva que esté, y me dedico a integrar eso. ¿Cómo se integra? Bueno, el teorema anterior nos decía que yo puedo colocar la integral aquí adentro, la serie la vamos a dejar igual, nada, el otro mundo, la serie desde 1, aquí es un 1, perdón, desde 1 está infinito, vamos a colocar la integral desde 0 hasta x, y por acá viene el 2 a la n, el t a la n, y aquí queda un 3n, y aquí queda el ¿verdad? Entonces aquí nada más le voy a colocar paréntesis para separar la serie del integrando. Es una de las propiedades que se puede hacer. Recuerden que todo eso está en el mundo de menos 1 medio a 1 medio, eso es lo que estamos haciendo. Bueno, ¿qué más dice el teorema? Bueno, el teorema nos decía que, este sí, la serie va desde 1 hasta infinito, que fue la regla que hice, y ahora lo que integro es lo que tiene variable t, entonces vean que el 2 a la n y el 3n no me interesan, es decir, yo puedo colocar 2n, puedo colocar 3 por n, y dejo la integral desde 0 hasta x, de t a la n de t. Se puede hacer más rápido, pero como es el primero, lo estamos haciendo paso a paso. Y ahora sí, vean que esto es integrar como si fuera un x a la n, ¿verdad? Como si fuera un polinomio, entonces se le aplican las reglas usuales. Chiquillos, ¿cuál es la integral de t a la n? Como si fuera un x a la n. ¿Verdad? Normal. ¿Cuánto nos daría? ¿Cuál será la integral de t a la n? T a la menos, t a la n menos 1 sobre n menos 1, ¿no? Ajá, que ahí también fue el que habló. Yo, pero más, 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 sería más, más 1. Ajá, muy bien. Sí, sería t a la n más 1 entre n más 1, nada normalito, nada del otro mundo. Nada más que aquí hay que evaluarlo de 0 hasta x. Eso es, pues, lo clásico. Y nos queda todo lo, lo que es residual. Voy a seguir por acá, nada más como para aprovechar, pues, toda la información. Entonces, vean que aquí nos queda, chiquillos y chiquillas, la serie desde n igual a 1 hasta infinito, de 2 a la n por 3n. Y aquí, pues, entonces, vean que se cambia la t por x y por 0. Entonces, sería x a la n más 1, según el teorema fundamental del cálculo. Vean que aquí, pues, se cambió la t por x y le resto el valor cambiado por 0. Entonces, nos queda 0 a la n más 1 entre n más 1. Vean que también estratégicamente, como uno como profe les pone 0, también el centro como base para que este cálculo se vaya, es decir, se cancele y, pues, nos queda algo más fácil de evaluar. Entonces, vean que aquí lo que nos queda es 2 a la n, nos queda 3 por n por x a la n más 1 entre n más 1. Y nos damos cuenta que es la serie desde n igual a 1 hasta infinito y podemos colocar esto como 2 a la n por x a la n más 1 entre 3 por n por n más 1. Y aquí tenemos ya la serie integrada. Aquí, vean que, este, si le prestan atención, yo coloque muchos detalles, pero integrar solamente, al final, hay que prestarle atención a la variable que tiene el x menos e. A la n es lo que se integra. Uno utiliza otra variable, una t u otra, para que sea correspondiente el cálculo final. Pero vean que, esto es lo que se hace. No sé si tienen dudas hasta aquí, chiquillos, solamente hice la integral, ¿verdad? Ven para ver si hay otro espacio. Ah, sí, solamente hice la integral. Bueno, vean que ahora la pregunta es, ¿cuál es el radio de convergencia? Entonces, una de las cosas que, este, observan, ¿verdad? Que hicimos con paso 1 y paso 2, que hemos, lo que hemos estado trabajando, es que, si yo a este resultado, le estudio el intervalo de convergencia, obsérvese en que el centro sigue siendo 0, entonces, no hay ningún problema. Ahí siempre va a ser el mismo resultado. Y en el paso, pues, número 2, lo que nos interesa es ahora encontrar el intervalo de convergencia. Entonces, eso sí, sí nos sirve para practicar para este examen. Entonces, si yo les pregunto por el intervalo de convergencia, entonces, vean que aquí nada más es, eh, estudiarlo con alguno de los cálculos que, que hicimos antes, ¿verdad? Con el criterio de la razón, con el criterio de la raíz, pues siempre debería darnos, eh, el mismo resultado. Si utilizar el criterio de la razón, ya ustedes saben que lo que busco es, que límite cuando n tiende a infinito, ¿verdad? De a sub n más 1 entre a sub n, pues, es menor que 1. Entonces, repasamos eso. Sería, límite cuando n tiende a sub n infinito, eh, voy a quitar el valor absoluto, pero sí se lo voy a agregar al x. Entonces, acuérdense en que aquí sería el término consecutivo, que es 2n más 1, por, este, ¿cómo se llama? El consecutivo de este, que sería x a la n más 2. Lo voy a dejar en otro valor absoluto para que nos quede, pues, la misma expresión, ¿verdad? Que vemos que eso, el valor de x cambia. Y por acá tenemos el 3n más 3, ¿verdad? Que el consecutivo de 3n es 3n más 3. Y el de n más 1, pues, va a ser n más 2. Y por acá multiplicamos, chicos y chicas, por el recíproco de este. Entonces, que ya sabemos que es 3n por n más 1. Aquí sería el 2n. Y por acá tenemos el valor absoluto de x elevado a la n más 1. Yo ocupo que esto sea menor que 1. No sé si tienen dudas, vayan preguntando. Nada más, este, estoy aplicando el criterio de la razón ahora para hacerlo diferente. También se puede usar el criterio de la raíz enésima, pero para repasar lo que hemos hecho en estas clases. La clase pasada, sobre todo. Fíjense, a ver, a ver, se me fue algo. Todo es posible, ¿verdad? Entonces, fíjense, ahí, chiquillos, cualquier detalle aquí y dicen, ahí, ahí, yo. Bueno, ¿qué se puede cancelar? ¿Qué pueden cancelar ustedes de acá, chiquillos? Ah. El 2n con el 2n más 1 se puede separar. Ajá. Voy a cancelarlo de una vez, sí. Y voy a colocar lo que queda. Me queda un 2, ¿verdad, Edgar? Ajá. Ajá. ¿Qué más, Edgar? Creo que se puede separar el xn a la n más 2 por x a la n más 1 por x. Ajá. Y se puede separar con el valor absoluto y quedaría solo un valor absoluto de x. Muy bien. Todo eso que dijiste se cancela y lo que queda es solo un valor absoluto de x. Muy bien. Y... ¿Qué más, qué más? Creo que ya... Sí, mira aquí puedo sacar un 3, factor común, ¿verdad? Sí, ahí se puede sacar un 3 y se cancela el n más 1. Ajá. Entonces se puede cancelar el 3n más 3 junto con este 3 y este n más 1, ¿lo ves? Ajá. Entonces solamente quedaría el n y por acá me queda el n más 2, ¿verdad? Que fue lo que no se tachó. Eh... sí, así quedaría. Muy bien. Ahí lo estoy haciendo un poquito más rápido, chiquillos, pero ahí con la ayuda de Edgar, pues la idea es que siempre es lo que hacemos, ¿verdad? Cancelar con mucho cuidado. Y este... Y aquí, chiquillos, ¿verdad? Lo que hemos hablado, para que este límite sea menor que 1, entonces, es para escribir aquí esta parte, vean que el 2 y el valor absoluto de x, yo los puedo colocar fuera del límite. Entonces me queda, pues, el mismo limitillo, un límite de n entre n más 2, ¿y cuánto va este límite, chiquillos? Polinomio, entre polinomio, uno, uno. Muy bien. Ahí de ahí le labró. Y ya, y nos queda que 2 por valor absoluto de x es menor que 1. Esto significa que valor absoluto de x es menor que ¿quién? Que un medio, y encontramos exactamente lo mismo de antes. Es decir, quiere decir que, por lo tanto, el intervalo de convergencia, el dominio para la función que se integra, pues, es exactamente el mismo de la función normal. Y eso es importante que lo verifiquemos, porque puede ser que ustedes digan, profe, entonces, si yo integro y derivo, preservo el intervalo de convergencia, sí, es correcto, es correcto si usted hace este análisis y no le hace resultado, pues, hay algo que se equivocó, ¿verdad? Pero, o sea, el teorema nos garantiza también, bueno, espero que no está explícito, pero el intervalo de convergencia no cambia en derivación o integración, solamente los extremos sí pueden cambiar. Usualmente, cuando uno integra, este, más bien recupera información, es decir, los extremos tienden a quedar cerrados, pero cuando derivo se pierde información, pero el interior del intervalo siempre es el mismo. Estamos bien con este, esta primera parte, chiquillos. Pregunten ahí si tienen dudas. Repito, lo que hicimos fue integrar, les expliqué cómo se integra una serie de potencias, y estudiamos la naturaleza del intervalo de convergencia, eso fue lo que hicimos este ratito. Bueno, si no tienen dudas, lo que nos queda ahora es derivar, entonces nos queda, aquí ya tengo integración, ahora vamos a derivar. En realidad, pues, nada del otro mundo, pues va a ser fácil, en ese sentido. Entonces, vamos aquí a, este, se me perdió el puntero, aquí está. Entonces, vamos a derivar, entonces, repito, vamos a hacer lo siguiente, vamos a hacer, siguiente paso, tengo la función, voy a ver la función como si fuera la serie, desde n igual a 1 hasta infinito, creo que era 2nx a la n, 3 por n, ¿verdad? Creo que era así. Entonces, fíjense en, a ver, sí, perfecto, Fabián. Entonces, creo que es así como está. Entonces, ¿qué hay que hacer? Bueno, cuando yo derivo, entonces, nada más para repasarlo, cuando yo derivo, significa que yo tengo que tomar entre paréntesis cuadrados, entre este cascarón, y debería derivar, pues, este, toda la serie. Vamos a derivar toda esta serie que está acá. Entonces, vuelvo a repetir, la teoría nos dice que, bueno, el teorema nos dice que si yo derivo, entonces, en realidad, no derivo esto, la serie se queda exactamente igual, no hay ningún problema, este 2 a la n no se toca, este 3 por n no se toca, y solamente me dedico a derivar el x a la n. Y ya, chiquillos, ¿cuál es la derivada? Y chiquillas, ¿cuál es la derivada de x a la n? ¿Cuál es la derivada de x a la n? ¿Qué más sucede? x a la n menos 1. Ajá. x a la n menos 1, ajá. Y por x, por n, ¿verdad? Por n, ajá. Muy bien. Muy bien, Leila. Entonces, aquí vean que solamente derivo normal, me doy cuenta que las n yo las puedo cancelar, y me queda entonces que la derivada, pues, es la serie de 1 hasta infinito, de 2 a la n sobre 3, ajá, y aquí sería un x a la n menos 1, y listo. Y aquí tengo la derivada de esta función. Pues el teorema, vuelvo a repetir, garantiza que el intervalo de convergencia no cambia, el interior no cambia, lo que cambia, pues, son los extremos del intervalo. Entonces, igual, vamos a analizarlo, para que quede para efectos del video, vamos a analizar entonces, este, el comportamiento de, o verificar que es el mismo intervalo de convergencia. Entonces, igual que antes, repasamos, paso número 1, buscamos el centro, vean que aquí siempre es x, entonces el centro, pues, va a ser 0. El centro va a ser 0. paso número 2, el paso número 2, entonces vamos a aplicar algunos de los criterios, el de la razón, o el de la raíz, vamos a aplicar de la razón, para practicarlo. Entonces, observen que, obsérvense que esto es lo mismo de antes, que a sub n más 1 entre a sub n, y yo busco que esto sea menor que 1. Entonces, aquí, pues, por lo que hemos practicado, entonces voy a colocar todo sin valor absoluto. Vamos a ver, ¿Quién quiere ayudarme, chiquillos? ¿Quién es el a sub n más 1? ¿De acuerdo a lo que nos quedó por acá? Vamos a hacerlo con ustedes. ¿Quién será el a sub n más 1? Sin el valor absoluto, nada más colocando el término. Ay, ¿Cómo quedaría? Me parece que sería, bueno, la sumatoria. No, no, ya. Sí, la sumatoria. Ya solo es lo que quedó. 2n a la, 2n al, no, ¿Cómo es? 2n más 1, 2 a la n más 1, ajá. Por x a la n. Ajá, x a la n. Esta x en valor absoluto de una vez, ¿Verdad? Sobre 3. Sobre 3, muy bien. Y ahora, ¿Cuál sería el consecutivo invertido? F prima, ¿No? Invertido. Ok, entonces vamos a poner el 3. Ajá, y todo abajo el n a la 2 por x a la n menos 1. Y aquí en valor absoluto, ¿Ah? El valor absoluto de x a la n menos 1. Muy bien, y esto ocupo que sea como menor que 1. Muy bien, Daylir, muchas gracias. Muy bien, ¿Qué se cancela aquí, chiquillos? Y le prestan atención, vean, se cancela el 3, ¿Sí? Se cancela un 2n más 1 con un 2n. Entonces vean que va a quedar un 2 aquí arriba. Vean que aquí se cancela xn con xn. Vean que aquí queda un 2 sobre y abajo quedó vivo un x a la menos 1. Y vean que esto ocupo que sea como menor que 1. Vean que es lo mismo que hemos hablado. El 2 yo lo puedo sacar y por la potencia negativa coloco esta expresión, pues, en el numerador. Entonces me va a quedar 2 por el límite cuando n tiende a infinito de valor absoluto de x. Yo ocupo que esto sea menor que 1. Pero vean que x es una constante. Entonces puedo volverla a colocar afuera. Entonces 2 por valor absoluto de x por el límite cuando n tiende a infinito de un 1. Ahí no queda un 0, ¿Ah? Queda un 1. Pero ¿Cuál es el límite de 1, chiquillos? Y chiquillas. Bien, 1, ¿Verdad? Entonces aquí me queda 2 por valor absoluto de x menor que 1. Y eso significa que valor absoluto de x es menor que 1 medio. Y volvemos a llegar otra vez a lo mismo, que la x vive entre menos 1 medio y 1 medio. Entonces, por lo tanto, pues el intervalo de convergencia, el dominio de la función cuando la derivo, pues vuelve a ser exactamente el mismo, a excepción de los extremos. Hay que estudiarlos, cambiar la x por menos 1 medio y por 1 medio para ver qué sucede. Pero si más no me equivoco, creo que, creo que, vamos a ver, ajá, divergen 1 medio y si cambio la x por menos 1 medio, queda alternada, no se converge. Entonces vean que en este caso, nada más se los estoy comentando, la derivada que preserva al menos 1 medio, o sea, el intervalo quedaría cerrado en menos 1 medio y quedaría abierto en 1 medio, porque queda la alternada armónica y la armónica al lado derecho. Pero bueno, ese es un comentario de fondo. Entonces listo, vean que aplicamos los criterios de la razón, el de la raíz al inicio, pero los de la razón para estudiar en la naturaleza los intervalos y vean que este preserva. Bueno, no sé si tienen dudas chiquillos sobre lo que es derivar e integrar una serie. Algún comentario para alguno que se haya conectado tarde, lo que hicimos era este ejercicio y este, el teorema era este que está acá, que nos habla de que las series obtenidas por derivación e integración poseen el mismo radio de convergencia. Entonces fue lo que hicimos, fue derivar e integrar y estudiar lo que hicimos la clase pasada. Bueno, no sé si tienen dudas, si quieren que me devuelven algún punto. Ahí me dicen chiquillos cualquier cosa. Bueno, si no hay dudas, entonces vamos a seguir con esta definición. Y esto que está aquí, aquí sí me voy a detener un ratito a explicarles. Resulta y sucede que hay una cuestión interesante en matemáticas de que ustedes ya conocen cómo se comporta o ya saben que las series de potencias podemos integrarlas y derivarlas. Pero resulta que uno podría, como les hice spoiler en la última clase, uno podría tratar de buscar que la serie se parezca o sea igual a una de las funciones trascendentes, alguna de las funciones que tenemos o que conocemos desde cálculo, coseno, seno, arcotangente. Entonces, muchos de los matemáticos, en particular Taylor, por ahí está McLaughlin, dijeron, bueno, es posible que una de estas series, es decir, yo podría describir funciones como seno y coseno como polinomios, pero infinitos, porque un polinomio pues se detiene hasta cierto grado, pero veámoslo así, voy a usar la metáfora de polinomio infinito, podríamos usar un polinomio que nunca se detenga, es decir, una serie de potencias que se parezca exactamente a alguna de las funciones y la respuesta es sí, resulta que este teorema nos dice que si usted conoce una función que es n veces derivable en un punto, entonces uno puede hablar de que en este caso f admite un desarrollo en serie de potencias alrededor de c y si eso es cierto quiere decir que el coeficiente el a sub n que yo ando buscando pues va a tener esta fórmula interesante y resulta que entonces si usted quiere encontrar una serie de potencias alrededor de un valor que se aproxima a una función pues tienes que trabajar con la derivada y dividir cada derivada pues entre el factor real sucesivo entonces es una cosa rara este curiosa pero el teorema 26 no lo garantiza la prueba es muy rápida se las voy a contar aquí si les voy a contar de por qué sale eso ¿verdad? porque a veces uno lo siente como mágico ¿verdad? que es lo que pasa pero por aquí viene la idea se las voy a contar nada más es unos es rapidito ¿verdad? y después lo vemos que es lo que sucede resulta y sucede que si yo tengo f ¿verdad? que es la serie de potencias yo quiero pues ver cómo es o cuál es la forma de los a sub n entonces eso es lo que ando buscando ¿cuál es la forma de los a sub n si tengo una función que se parezca a una serie de potencias eso es lo que andamos buscando vean que si yo desarrollo yo desarrollo la función vean que es a sub 0 por a sub 1 por x menos c más a sub 2 por x menos c al cuadrado y ahí sigue ¿verdad? prestenle atención a esto que deje en color rojo ¿qué pasa si yo derivo? si yo derivo ya yo les enseño ahorita que se agarra este término y se deriva usualmente vean que sería el n y por aquí el n menos 1 si yo la desarrollo la derivada si yo desarrollo la derivada vean que aquí sería a sub 0 por 0 ah pero a sub 0 por 0 elimina el primer término entonces eso quiere decir que solamente sobrevive a sub 1 más 2 por a sub 2 más 3 por a sub 3 más k por a sub k x menos c a la k menos 1 prestenle atención a este término ¿qué pasa si Rayman saca la siguiente derivada? vuelvo a derivar entonces ya ustedes saben el mismo toque esto si yo lo derivo pasa aquí adelante sería n por n menos 1 y aquí pues resto 1 ¿verdad? entonces x menos a la n menos 2 si yo desarrollo la serie y cambio la n por 0 vean que el primer término desaparece o sea ni siquiera existe pero si yo cambio la n por 1 ay mira 1 menos 1 da 0 se cancela también entonces quiere decir que hasta que pruebo con 2 a sub 2 por 2 o sea solamente el primer término que aparece acá va a ser el a sub 2 entonces si yo la desarrollo vean que me queda 2 por a sub 2 más 3 por 2 más 4 por 3 y ahí van más términos muy bien ¿qué pasa si saco la siguiente derivada chiquillos? ¿qué creen ustedes? ¿qué pasa si Rayman calculará la siguiente derivada de esta de esta fórmula? de que se va a eliminar las dos ¿no? muy bien ¿y en dónde empezaría la serie de la tercera derivada? muy bien vamos a ver por aquí lo tengo saco la tercera derivada ven la formulota que me queda eso no importa no se lo tienen que aprender pero para que vean lo que pasa n por n menos 1 por n menos 2 y n menos 3 si Rayman cambia por 0 se cancela por esto que está aquí si Rayman cambia por 1 1 menos 1 da 0 si Rayman cambia por 2 2 menos 2 nos da 0 hasta que cambia por el tercer término ese no se cancela porque cuando lo desarrollo va a quedar así 3 por 2 por a sub 3 y todo lo demás vean que todo lo demás como que no me interesa algo va a pasar saquemos la cuarta derivada chiquillos ¿qué va a suceder con la derivada? ¿qué creen ustedes? que me va a quedar el término repasamos vamos a repasar vean que aquí me quedó ojo a sub 0 aquí Rayman le quedó a sub 1 aquí a Rayman le quedó 2 por a sub 2 cuando desarrollé aquí vean que me quedó ojo 3 por 2 por a sub 3 ¿cómo creen que me queda la cuarta derivada? así especulaciones ¿qué opinan? si yo desarrollo la cuarta derivada si cambio por 0 se va si cambio por 1 se va si cambio por 2 se va si cambio por 3 se va si cambio por 4 sobrevive pero ¿cómo quedaría? así el primer termenillo ¿alguna sospecha chiquillos? 4 ajá 4 y los numeritos a la par ¿tenés alguna idea? por 3 por 2 y a sub 4 vamos a ver uy casi 4 por 3 por 2 por a sub 4 ¿a qué se parece eso chiquillos? ¿qué creen ustedes si yo calculara la quinta derivada? ¿cómo me quedaría el término que está con quinta derivada? vea con 3 dio 3 por 2 por a sub 3 con 4 dio 4 por 3 por 2 por a sub 4 ¿qué creen con 5? ya iniciaría con 5 por 4 por 3 por 2 por a sub 5 y eso es lo que va a suceder nos va a quedar 5 por 4 por 2 por a sub 5 y ese patrón se puede probar por inducción matemática nosotros no lo vamos a hacer aquí nada más les presento como esos resultados en general en general ahí yo calculara la quinta derivada lo que quiero es que vean que este ¿qué pasó aquí? ah perdón si yo calculara la quinta derivada entonces los primeros términos van a tener ese comportamiento entonces ¿qué significa eso? que si yo desarrollo la función con si yo desarrollo la función va a haber un a sub 0 más un montón de cosas si yo desarrollo la primera derivada de la sucesión pues me va a quedar exactamente 1 por a sub 1 más un poco de cosas fue lo que vimos si saco la segunda derivada lo que me va a quedar es un 2 por 1 por un a sub 2 más un poco de cosas si saco la tercera derivada me va a quedar un 3 por 2 por 1 por un a sub 3 más un poquito de cosas si calculo la cuarta derivada que era lo que estábamos viendo y la de desarrollo va a quedar 4 por 3 por 2 por 1 por a sub 4 más un poquito de cosas entonces lo que quiero que vean es que en cada desarrollo tenemos el factorial aquí tenemos un 0 factorial aquí tenemos un 1 factorial aquí tenemos un 2 factorial aquí un 3 factorial por aquí hay un 4 factorial en general esta es la fórmula para la cadécima derivada de una serie de potencias y eso sucede porque cada vez que yo derivo por la estructura del n menos que aquello resto aquí voy cancelando los primeros términos que van sucediendo ustedes dirán bueno y ahora que profe que pasa chiquillos si rayman cambia la x por c si yo cambio la x por el centro observen que todo se anula todo se anula porque el polinomio si lo evalúo en el centro se anula toda la información excepto los primeros términos que no tienen x entonces eso quiere decir que aquí que si yo cambio la x por c y lo hago en el primer polinomio en el polinomio normal vean que para que lo tengan más clarito rayman tiene la sub 0 pero a la hora de cambiar la x por c en el desarrollo en la forma extendida y todo esto se cancela entonces si la función la evalúo en c lo que me está dando es el a sub 0 que pasa en la primera derivada lo que les decía antes aquí está el a sub 1 pero a la hora de cambiar por c vean que todo esto pues se va a cancelar que va a suceder en la segunda derivada era el que tenía el 2 a sub 2 si le prestan atención pues a la hora de cambiar por el centro c menos c da 0 c menos c da 0 bueno todo esto da 0 y solo sobrevive el 2 por el a sub 2 y en la tercera derivada pasa exactamente lo mismo queda 3 por 2 por a sub 3 pero a la hora de cambiar por el centro pues todo esto se cancela igualmente pasa en la cuarta derivada vean que lo que sobrevive es el 4 por 3 por 2 por a sub 4 y todo esto que sucede todo esto se cancela todo bien hasta ahí chiquillos no sé si me van siguiendo hay una pregunta me preguntan cualquier detalle bueno entonces ¿qué es lo que pasa? bueno resulta y sucede que si tomo la fórmula anterior y cambio todo por el centro todo esto se cancela excepto los primeros términos entonces eso significa que pasan dos cosas y muy importante voy a devolverme a lo que tenía anteriormente entonces ¿qué es lo que está pasando? observen que la tercera derivada evaluada en el centro está dando 3 factorial por a sub 3 ¿sí? 3 factorial por el a sub 3 y si yo paso a dividir me puedo dar cuenta que la tercera derivada evaluada en el centro entre 3 factorial es el a sub 3 aquí en la cuarta derivada ¿qué pasó? bueno que si la cuarta derivada la evalúo en c solamente sobrevive el primer término que es 4 factorial por el a sub 4 pero yo podría pasar a dividir el 4 factorial y me doy cuenta y me doy cuenta que la cuarta derivada evaluada en el centro entre 4 factorial pues es el a sub 4 pues es el a sub 4 chiquillos ¿qué está pasando en general? ¿qué sucede con la quinta derivada evaluada en el centro? ¿a qué es igual? pues a 5 factorial por el a sub 5 paso a dividir y me doy cuenta que la quinta derivada en el centro entre 5 factorial es el a sub 5 y en general entonces ya me devuelvo acá en general yo me doy cuenta que la késima derivada en el centro siempre es a sub k por k factorial paso a dividir el k factorial y me da la fórmula que venía en ese teorema ¿verdad? entonces aquí la idea es que tengan claro por qué el a sub k tiene una forma de la késima derivada entre k factorial lo que quiero que entiendan es que se tomó la serie de potencias la derivo k a veces evalúo en el centro y lo único que sobreviven son los primeros coeficientes que corresponde a una forma factorial por el a sub k de ahí se despeja y ya yo sé que la serie de potencias el término o la fórmula de los coeficientes tiene que ser esta para encontrar un polinomio que se parezca a una función que ande buscando no sé si tienen dudas es una explicación como les digo muy general no se la tienen que aprender sencillamente me gusta hacerla porque este no es tan tan mágico ¿verdad? tan Disneylandia la cosa pero bueno como les digo esa es la idea muy bien si tienen dudas me pregunto bueno resulta y sucede entonces chiquillos que si tengo una función lo que acabo de explicarles es que la fórmula de la sub n es esta que está aquí eso es lo que más me interesa que se aprendan que en una serie de potencias yo cambio estratégicamente la sub n por esa fórmula y encuentro lo que se conoce como la serie de Taylor de F centrada en X igual C así se llama a este teorema bueno a la aplicación de este teorema cuando quiero convertir o aparecer o hacer que una función se parezca a una serie de potencias hay algunos casos donde el centro vale cero cuando el centro se llama cero se le conoce como serie de McLeod entonces lo que cambia es nada más el nombre pero si el centro vale cero es una serie de McLeod y si el centro pues es diferente de serio se le conoce como serie de Taylor eso es nada más como la información y bueno por aquí viene información que ya ustedes les he dado y por aquí viene la función antes de hacerlo quiero que vean cómo se visualiza qué es lo que está pasando entonces me voy a salir de acá me voy a ir a GeoGebra y les voy a enseñar la función o lo que tengo por acá ¿están viendo el GeoGebra chiquillos? se ve un poco entrecortado entrecortado me parece no sé si lo ven bien se ve muy chiquitito eso o algo así no no si se ve bien déjenme resetear esto a ver ¿y ahora? no no está bien está bien bueno esa es una una animación lo que quiero que vean cómo es que funciona resulta y sucede que lo que está en azul es la serie de Taylor y el deslizador aquí en GeoGebra me dice que es de grado 1 el centro es este que está aquí el centro es el puntito que se mueve estamos de acuerdo aquí Alexander Borbón que es uno de los profes de la escuela pues hizo esta animación allá por el 2017 pero me funciona para explicar qué es lo que vamos a hacer entonces la idea es que yo tengo una función yo voy a colocar el centro ¿sí? el centro usualmente siempre las vamos a tratar de hacer como en cero que el centro sea que sea una de McLeary pues entonces aquí aquí más o menos está centrada en cero y este es el polinomio entonces hablamos de polinomios de Taylor porque GeoGebra no puede computar hasta el infinito entonces aquí vemos un polinomio de grado 1 observen que aquí está el polinomio entonces lo que estamos haciendo nosotros o lo que vamos a hacer con Taylor es que vamos a buscar un polinomio que se adapte o que simule cerca del centro a la función seno entonces vean que cuando yo aumento un polinomio de grado 2 ahí está el polinomio de grado 2 pues es una parábola pero aquí no queda parábola porque por los cálculos se anula vean donde está el 1 factorial el 2 factorial vean la fórmula que está acá que vamos a implementar y pero observen que conforme aumento el grado del polinomio lo que estamos haciendo es que la serie se va adaptando la serie de Taylor este bueno el polinomio de Taylor en este caso se va adaptando a la función cerca del centro entonces vean que interesante conforme yo me alejo del centro pues trato de simular a la función seno pero vean que aquí tengo un polinomio de grado 29 pero entonces vean que a partir vean que todo esto queda acaparado lo azul cubre a lo de color verde pero vean que ya a partir de 12 vean que la función de color azul se aleja de la función de color verde eso sucede porque el grado del polinomio pues es bien alto es 29 así que aquí el error es nulo entonces aquí no hay error literalmente pero vean que aquí ya el error es decir la distancia entre la curva azul y la verde comienza a separarse entonces ya a partir de 14 pues el error es bastante grande ¿cómo se logra curar esto? cambiando el centro si ustedes cambian el centro lo que hacemos es que movemos el polinomio y pues acaparamos información por incluso hacer lo siguiente rebusco el grado del polinomio y ustedes dicen bueno profe yo sé que aquí en 0 pues no me aproximo bien al valor de después de 4 pero si yo cambio el centro por ejemplo a 4 pues hago que los errores disminuyen entonces en la práctica yo lo que hago es jugar con el centro para aproximarme algún valor o este aumento el grado del polinomio para acaparar una mayor cantidad de valores entonces vean que esto se le conoce como así como está es polinomio de Taylor de grado 20 porque yo no puedo llegar hasta el infinito si yo llego hasta 20 pues es un polinomio entonces esta es la idea de Taylor jugar con polinomios para aproximarme a funciones no sé si tienen duda con la idea de lo que es un polinomio de Taylor y una serie de Taylor ok aquí puse seno de x vamos a colocar este la exponencial vamos a ver si me entienden aquí está ella la x entonces observen que aquí vamos a irnos a vamos a irnos a lo básico aquí está en verde ella la x vamos a colocar el centro en 0 si entonces yo juego con el centro entonces vamos a colocar el centro no sé preparad chiquillos que aquí no me sale vamos a colocar el centro por acá en 0 vamos a ver si me sale bien la cosa por acá hay que desgracia ahí está centrado en 0 y vean que tengo un polinomio de grado 1 entonces lo que vamos a hacer ahora pata es pues calcular con e a la x una serie de Taylor una fórmula general entonces vean lo que sucede aquí hay un polinomio de grado 2 se aproxima a ciertos valores que están cerca del centro si aumento el grado pues ya me aproximo a más valores si aumento el grado a 4 a 5 a 6 a 7 y vean que conforme yo voy vean que aquí lo que está quedando chiquillos aquí atrás se ve el polinomio del grado el polinomio de grado 11 entonces vean que me aproximo muy bien a la función en la parte creciente pero vean que se nos desgracia la cosa después de menos 4 y aquí los errores se vuelven abismales entonces ¿qué podemos hacer? seguir aumentando el grado del polinomio ¿si? los cómputos pues se hacen muy largos o como les decía cambiamos el centro si Rayman cambia el centro pues vean como cambia todo el polinomio pero logro aproximarme aquellos valores negativos que están dándome problemas entonces eso es más o menos la idea de lo que vamos a hacer jugar con el centro y buscar un polinomio de algún grado que se aproxime relativamente bien no sé si tienen dudas chiquillos no sé si quieren ver alguna otra serie de Taylor no sé si te queda clarito pregunta pregunta bueno vamos entonces a volver a la presentación y ahí seguimos explicando lo que está pasando ¿verdad? lo que vamos a hacer entonces bueno ya les expliqué un poquito a veces quiero volver a la página y no puedo entonces vamos a irnos acá a este ejercicio y vean lo que me pregunta dice calcule la serie de McClubrin ah bueno aquí está el enlace ¿verdad? para que ustedes puedan ver y comprobar cómo se ve el polinomio ¿si? entonces vean que en este ejercicio dice que me preguntan calcule la serie de McClubrin o el polinomio de Taylor centrado en 0 para la función e a la x ya nosotros lo acabamos de visualizar qué es lo que está pasando entonces ¿cómo se hace a pata? a pata es muy sencillo en realidad esta no nos va a costar porque pues no genera problemas entonces el paso número 1 recuerden que yo lo que voy a hacer o lo que ando buscando es quiero escribir e a la x como una serie desde n igual 0 hasta infinito y aquí de la forma a sub n por x menos c a la n en este caso el centro vale 0 porque me dicen que es de McClubrin ¿si? entonces y aquí tenemos una fórmula acuérdense que es la enésima derivada evaluada en c sobre n factorial esto es lo que pues uno tendría que aprender entonces para hacerlo por pasos lo primero que vamos a hacer es encontrar f de x vamos a encontrar f de x que es e a la x y ahora calculamos sus derivadas hey chiquillos ¿cuál es la derivada de e a la x? la primera la segunda la tercera ¿cuánto da? la derivada de e a la x me asusten de e a la x e a la x e a la x aquí está sabroso porque es siempre la misma fórmula entonces vean que la enésima derivada de e a la x sigue siendo e a la x entonces eso es lo que hay que ver buscar como ese comportamiento a veces no se encuentra de una vez vamos con el paso 2 en el paso número 2 lo que vamos a hacer siempre pues es que vamos a cambiar este vamos a cambiar c por el centro como es de McCloury en este caso se vale 0 entonces voy a calcular f de 0 f' 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 de 0 y bueno en general voy a calcular la enésima derivada evaluada en 0 ¿cuánto creen chiquillos? chiquillos queda en todos estos casos la enésima derivada en 0 ¿cuánto desea la 0? 1 1 muy bien 1 1 1 1 y 1 listo no hay mucho que hacer aquí es muy rápido en esta verdad paso número 2 eh perdón paso número 3 ya que yo tengo eso entonces ahora sí busco la fórmula entonces el teorema nos decía que a la x es la serie desde n igual 0 hasta infinito de la enésima derivada de la enésima derivada evaluada en el centro en este caso la enésima derivada pueden ver ustedes acá evaluada en 0 siempre es 1 entonces lo que nos va a quedar es 1 sobre n factorial por x menos 0 elevado a la n esto simplificando quiere decir que hemos demostrado que a la x es una serie desde n igual 0 hasta infinito de x a la n sobre n factorial entonces esto es la serie de Taylor la serie de McLeodin de a la x insisto el centro está en 0 pero esto es lo que hemos llegado a probar con la teoría con el teorema que dice ella el 26 ustedes pueden encontrar el intervalo de convergencia yo no lo voy a hacer por cuestiones de tiempo pero el dominio de esta función el intervalo de convergencia pues nos va a dar infinito entonces uno puede probar que el intervalo de convergencia es r entonces técnicamente hemos probado o se puede probar que el intervalo es todo lo real y claro e a la x converge para cualquier valor o sea no tiene problemas entonces aquí si ustedes cambiaran por ejemplo la x por menos 1 se pueden dar cuenta que e a la menos 1 es la serie desde n igual 0 hasta infinito de menos 1 a la n entre n factorial entonces ya ahora si sabemos quien es menos 1 a la n entre n factorial resulta que es e a la menos 1 si ustedes cambian la x por 1 bueno entonces significa que ya ustedes se dan cuenta que el número e el número 2,71 pues es una serie desde n igual 0 hasta infinito de 1 entre n factorial entonces vean que la suma de los recíprocos de los factoriales siempre me daré entonces uno puede decirlo en ese sentido si ustedes cambian la x por un 2 entonces ya sabemos que e sea la 2 entonces ya es 2 a la n entre n factorial sabemos que converge a e a la 2 entonces ya tenemos una idea más clara del comportamiento de estas series sabemos que ya hay convergencia y ahora sabemos hacia qué converge cosa que pues en las clases pasadas no teníamos certezas no sé si me entendieron los 3 pasos para encontrar una serie de McLeodin y Kiyos alguna duda alguna pregunta algo que quieren que repita profe me parece que en el último paso no entendí cómo fue que el Euler a la menos 1 igual a la serie de n igual 0 hasta infinito esa parte no entendí cómo se llegó ahí ah fue que lo convié perdón o sea el paso 3 termina hasta acá pero si usted agarra aquí esta x la tienes que cambiar acá es una igualdad entonces yo lo que hice fue cambiar la x por menos 1 entonces si aquí pongo si era un menos 1 aquí pongo un menos 1 lo ves si ya ya con mucho gusto igual para los demás aquí yo pongo un 1 aquí pongo un 1 bueno 1 la n pues da entonces lo que quiero que vean es que tengo una situación interesante porque ya puedo describir cualquier función si porque hay falta coseno y seno pero podría describir cualquier función en términos de una serie de potencias a partir de Taylor eso es lo que estamos haciendo no no con mucho gusto la idea la idea de esto es eso que les quede claro que es lo que vamos a hacer creo que por aquí ando otro ejercicio déjenme ver no no traje otro ejercicio bueno si no ahorita pongo otro ejercicio bueno aquí yo les puse capturas de pantalla para que ustedes nos tomen en cuenta vean que aquí con un n vale 1 centrado en 0 tenemos un polinomio grado 1 que fue lo que vimos en GeoGebra vean que si n es un polinomio de grado 9 y sigue estado centrado en 0 pues vean como la curva azul se parece a la de color verde por acá para que lo tomen en cuenta aquí tenemos el caso si fuera de grado 2 siempre está centrado en 0 entonces tenemos un polinomio de grado 2 que se aproxima que es la curva azul a la curva de color verde y como siempre cerca del centro tenemos que el error es más pequeño conforme yo me aleje vean que el error aumenta es decir si era un segmento el tamaño de estos segmentos con respecto a la diferencia entre imágenes entre funciones pues es cada vez más grande y bueno claro está si el polinomio es de grado 13 pues logramos acaparar mayor información aquí observen que siempre se comete el error entonces el error siempre existe la teoría nos dice que hay que llegar a ese infinito para hablar de la serie de Taylor y teóricamente pues este un polinomio infinito siempre aproxima a cualquier función estamos de acuerdo eso es lo que nos dice la teoría siempre y cuando pues el intervalo de convergencia lo tengamos muy claro bueno eso era con dibujitos chiquillos entonces para que lo tengan a bien por aquí entonces chiquillos y chiquillas este uno puede probar que fue lo que les dije en la clase pasada que seno de x tiene esta serie es una serie de menos uno a la n de x a la 2n más uno entre 2n más uno factorial también hay una variante con uno y aquí tendríamos 2n menos uno y 2n menos uno no hay ningún problema lo importante es que el intervalo de convergencia es que funciona cualquier número real podríamos encontrar también la serie de Taylor para logaritmo alrededor de uno porque en cero se indefine logaritmo cero no existe entonces por acá ustedes encontrarán que el logaritmo también tiene una fórmula se le puede encontrar una serie de Taylor pero vean que el intervalo va de cero a dos si ya yo manipulo el centro pues va a cambiar los extremos del intervalo entonces son cosas que uno puede darse cuenta entonces vean que en general aplicando esta idea uno puede encontrarle el polinomio de Taylor y bien una serie de potencias alrededor de un valor a las funciones que hemos trabajado vamos a trabajar entonces vamos a volver a repetir lo mismo pero con la función uno entre x vamos a ver si esta tiene un polinomio de Taylor vean que es alrededor de uno entonces vamos a replicar los pasos ¿cuál es el paso número uno chiquillos? entonces vamos a hacerlo a pata yo quiero encontrarle el polinomio de Taylor en el centrado en uno entonces vamos a repasar nosotros tenemos f de x que es uno entre x y vamos a calcular las derivadas ¿cuál será la derivada de uno entre x chiquillos? pueden usar algún programa no tengo ningún problema sería menos uno entre x cuadrado ajá menos uno entre x a la dos muy bien segunda derivada ¿cuál será? lo mismo pero x a la cuatro creo no 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 pueden usar un software pueden derivar ahí a pata menos dos x sobre x a la cuatro no ¿cómo que no? voy a revisar no, no, no revisen usen el chaje a ver cuál es la derivada de eso lo que quieran chiquillos ¿cuál será? vea que hay que hacerlo con calma esta no es tan rápida como como llega la x vea que salía más rapidita por lo menos voy a llegar hasta la cuarta derivada como para ver si hay una fórmula eso es lo que andamos buscando hay como un patrón una fórmula ah eh dos sobre x a la tres ajá muy bien dos entre x a la tres ahora busquemos la tercera derivada así es esto ah no pero si está buena la que yo a usted le dije ahorita entonces ah pero no la simplificó ¿verdad? ah también hay que simplificar así si no no la encontramos fórmula ese es el problema bueno ese es el problema cuántas bandidas si hay que tratar de simplificar para ver que sucede ah vea ya Armando nos dio una respuesta dice que es seis entre x a la cuatro ahí le falta un signo Armando me parece menos seis entre x a la cuatro ajá es menos seis entre x a la cuatro voy a hacer algo para aprovechar Armando dijo seis entre x a la cuatro pero ese seis ese menos seis es lo mismo que menos tres por dos sí eso nos va a servir es un seis está bien pero lo descompuse como tres por dos para poder ver la fórmula cuarta derivada chiquillos dije que iba a llegar a la cuarta pero vamos a ver si le encuentran el parrón a esto la cuarta derivada como sería o la derivada de menos seis entre x a la cuatro pueden usar cualquier software no hay problema actualmente esto casi no lo preguntan pero veinticuatro sobre x a la cinco veinticuatro sobre x a la cinco muy bien y veinticuatro es veinticuatro es cuatro por tres por dos ¿verdad? ¿estamos de acuerdo? cuatro por tres dos y doce por dos veinticuatro muy bien muy bien ahora sí chiquillos vamos a ver si me entienden la idea ¿qué creen ustedes que sea entonces una fórmula para la caésima derivada? vamos a ver si lo ven el parrón si era la primera aquí había un dos si aquí era segunda derivada aquí hay un tres si aquí es tercera derivada aquí hay un cuatro si es la cuarta derivada aquí hay un cinco entonces ¿qué creen que sea aquí siempre? x a la qué? la más uno n más uno ajá n más uno voy a poner n no importa entonces n más uno ah perdón sí sobre n factorial muy bien exactamente ese es el punto esto es un cero factorial esto es un uno factorial este es un dos factorial este es un tres factorial este es un cuatro factorial entonces aquí vamos a tener un n factorial sí pero ¿qué pasa con el negativo? ah ya se los vamos a hacer ya se los vamos a hacer cuando como va alternado vean que aquí va este aquí va positivo ah un menos uno a la n un menos uno a la n muy bien entonces aquí juego con un menos uno a la n si no funcionara hago menos uno a la n más uno ¿me explico? sumo uno resto uno para jugar donde empieza el menos uno pero vean que menos uno a la cero da uno positivo entonces sí coincide con f ¿sí? si hago menos uno a la uno donde n uno es la primera derivada ya daría negativo entonces esta que está aquí es la fórmula de la enésima derivada de uno entre x esto es lo que lo que es diferente a la x porque ya la x es muy rápida pero vean que aquí hay que encontrar ese patrón jugar con que aparece un factorial ¿todo bien hasta ahí chiquillos? no sé si me entendieron o sea el paso uno es como buscar la fórmula general para la enésima derivada eso es lo que hacemos siempre en Taylor ahora ya cuando ustedes tienen eso claro eso es lo que cuesta habrá que practicarlo el paso dos vean que me dice que el centro está en uno entonces voy a cambiar lo que dice en el paso uno por uno valga la redundancia entonces ¿qué pasa con f de uno? ¿cuánto me da chiquillos? uno ¿qué pasa con f prima de uno? de menos uno entre uno al cuadrado da menos uno ¿qué pasa con la segunda derivada en uno? bueno sería dos entre uno al cubo que va a ser dos estoy calculando algunos términos nada más como por si les piden el polinomio para retomar esta parte luego ¿quién sería la tercera derivada en uno? sería menos tres por dos sería menos tres por dos que es seis ¿quién sería la cuarta derivada evaluada en uno? perdón sería técnicamente cuatro por tres por dos y en general y en general pues lo que nos interesa es que la enésima derivada evaluada en uno pues va a ser menos uno a la n por n factorial entonces ya nosotros aquí tenemos la idea de la enésima derivada que eso es lo que pide el polinomio de Taylor ¿todo bien hasta ahí chiquillos? no sé si hay dudas lo que cuesta siempre es el paso uno vamos a buscar como ese patrón esa fórmula general bueno entonces ¿qué es lo que encontramos? Taylor dice que entonces uno entre x es la serie desde n igual cero hasta infinito de la enésima derivada evaluada en el centro en este caso el centro para nosotros es uno sobre n factorial y sería x menos el centro el centro es uno elevado a la n eso es lo que dice Taylor ya nosotros en el paso dos sabemos quién es esto entonces sabemos que uno entre x es la serie desde n igual cero hasta infinito de menos uno a la n por n factorial entre n factorial por x menos uno a la n miren que los n factorial se cancelan y me queda que uno entre x es la serie desde n igual cero hasta infinito de menos uno a la n por x menos uno a la n y listo ya encontramos el polinomio perdón la serie de Taylor perdón la serie de Taylor para uno entre x es una cosa rara ¿verdad? porque ustedes pueden hacer uno entre ocho un octavo bueno lo que hemos probado aquí es que podemos hacer o encontrar una suma para el recíproco de un número como una serie infinita como un polinomio entonces está interesante el asunto una cosa práctica una cosa práctica me la voy a inventar si es que si yo les digo a ustedes bueno chiquillos ¿quién es por ejemplo un octavo? bueno significa que yo podría verlo como una serie desde n igual cero hasta infinito de menos uno a la n por hecho menos uno elevado a la n o sea me doy cuenta que un octavo por ejemplo se puede ver como una serie desde n igual cero hasta infinito de menos uno a la n por siete a la n ven que cosa más rara entonces podríamos hacer esta suma que al final de cuentas va a ser finito pero me va a dar el uno entre ocho ¿verdad? entonces para que lo tomen en cuenta hay algo aquí que tengo que arreglar ah sí chiquillos aquí cambié esto esto por ocho este cambié x por ocho pero aquí hay que tener mucho cuidado ¿verdad? oh oh hay que tener cuidado porque también hay que buscar el intervalo de convergencia entonces aquí como ejercicio yo puse ocho pero creo que no funciona y está bien que no funcione porque hay que buscar el intervalo de convergencia y creo que solamente se puede entre menos uno y uno por eso no me va a dar buscar el intervalo de convergencia entonces no se queden solo con aplicar Taylor sino también el dominio vean que eso es muy importante creo que por aquí lo tengo apuntado por eso es que un octavo no va a funcionar yo me quedé errado voy a ponerles aquí no funciona no funciona ¿por qué? entonces repito es porque el intervalo de convergencia va desde menos uno a uno y ocho como x vale ocho está por fuera de ese intervalo de convergencia entonces está bien que nos pase eso en ese sentido todo bien hasta acá chiquillos no sé si tienen dudas bueno si no tienen dudas por acá este vuelvo a ver las capturas no me voy a meter en eso literalmente lo mismo que les expliqué y por acá este ab fue lo que les decía por aquí tenemos algunas tablas donde viene la función y vienen las funciones y las series de Taylor entonces vean que interesante la que estábamos haciendo era uno entre x que me dio esto pero vean que el intervalo va de cero a dos ven cuando cambié por ocho me va a dar una serie que no funciona claro porque tengo que hacer el estudio con el criterio de la razón entonces por acá viene una tabla de algunas series que se les da chiquillos y chiquillas y eventualmente los primeros términos desarrollados ya sabemos que esta da r esta nos da r esta que está aquí nos da r prestenle en atención a seno por ejemplo que ven que es impar x, x3, x5, x7, x9 y vean que va alternando los valores más, menos, más, menos, más y en cambio coseno son pares dos, cuatro, seis y ocho y siempre va menos, más, menos, más y por acá tenemos arco tangente y por aquí tenemos el arco seno en realidad existen un montón de series interesantes pero que ya sabemos que se le puede hacer ese desarrollo de Taylor y ya para terminar la clase de hoy un ejercicio interesante es ¿se puede aproximar pi con esta serie? ustedes dirán ¿cómo que se puede aproximar pi? bueno, una de las cosas para efectos de examen que antes se hacía es que se les da una serie con un intervalo de convergencia y se les coloca o se les pide determinar algún valor yo en estas series puedo hacer sustituciones entonces por ejemplo vamos a hacer vamos a calcular pi con esta serie ¿cómo se hace? voy a tomar la x y recuerden que si yo pongo un 8 aquí pongo un 8 pero usando siempre valores que sean menores que 1 entonces vean que Rayman lo que va a hacer es que voy a cambiar esta x por menos x Rayman va a cambiar esta x por menos x entonces si Rayman cambia esta serie por menos x también lo va a hacer acá ¿si? recordamos que estos valores son menores que 1 entonces cambio por menos x y cambio por menos x aquí me va a quedar ahora 1 más x igual a la serie desde n igual 0 hasta infinito de menos 1 a la n por x a la n ahora Rayman va a hacer lo siguiente esta x la voy a cambiar por x al cuadrado entonces aquí vamos a hacer eso voy a tomar esa x y la cambio por x a la 2 si Rayman cambia eso por x a la 2 quiere decir que aquí también Rayman puede cambiar por x a la 2 pero aquí me va a quedar a la n observen que aquí siempre el intervalo dice que es menor que 1 a la hora de hacer eso me va a quedar que x al cuadrado pues va a ser menor que 1 entonces si x al cuadrado es menor que 1 en realidad cualquier valor entre menos 1 y 0 sigue siendo menor que 1 entonces yo puedo quitar aquí el cuadrado o puedo sacar raíz cuadrada de ambos lados para que me entiendan y si me sigue quedando lo anterior entonces eso quiere decir que 1 entre 1 más x al cuadrado pues va a ser la serie de n igual 0 hasta infinito de menos 1 por x a la 2n y vuelvo a repetir saco raíz no hay ningún problema otra vez x queda entre menos 1 y 1 ahora si ustedes dirán profe para que cambio primero la x por menos x y luego porque cambio la x por x al cuadrado porque ahora con lo que vimos antes chiquillos yo puedo integrar a ambos lados yo puedo integrar y cuál es la integral de 1 entre 1 más x al cuadrado alguien sabe cuál es la integral de 1 entre 1 más x al cuadrado según yo sería como logaritmo de 1 más x por 1 más x 1 más x cuadrado perdón no hay otra cosa la verdad como arcotangente o algo así es arcotangente ahí sí es que se me enredó con la del logaritmo tranquilo no pasa nada entonces sería arcotangente de x más una constante aquí lo voy a hacer sin la constante porque uno puede probar que esa constante se anula pero bueno ahora integro aquí arcotangente y aquí integro el x a la 2 a la n pero ¿quién es la integral de x a la 2 n chiquillos? solamente ¿se acuerdan? con la integral de un x a la 3 un x a la 4 ¿qué hay que hacer siempre? se le suma 1 y se divide en 13 exactamente entonces aquí yo puedo hacer esto ¿ven? y aquí a la hora de integrar uno puede probar que ahora el intervalo es menor o igual que 1 probando los extremos entonces vean que yo integré ambos lados aquí me queda pues una constante pero uno puede probar que esa constante se anula lo estoy haciendo un poco rápido porque usualmente no se dilata tanto el ejercicio igual vean que si me devuelvo aquí ya sabemos que está la integral de arcotangente ¿lo ven? que tiene un 2 n más 1 abajo y un 2 n más 1 y vean que arcotangente tiene intervalos cerrados de menos 1 a 1 pero lo que quiero que vean aquí es que yo integro ambos lados y ya no me queda menor ahora me va a quedar menor o igual esto es probando los extremos y entonces ustedes dirán bueno profe ya yo encontré la serie de arcotangente ¿qué hago ahora? bueno ¿qué pasa? si yo cambio la x por 1 significa que yo agarro esta serie y ahora yo puedo cambiar esta x también por 1 entonces me quedaría menos 1 por 1 a la 2 n más 1 entre 2 n más 1 ¿si? y aquí no pongo intervalo porque ya estoy sustituyendo pero ¿quién es arcotangente de 1? ¿cuántos radianes arcotangente de 1? 6 cuartos será ajá nos da pi cuartos entonces me queda que pi cuartos es la serie desde n igual 0 hasta infinito de menos 1 entre 2 n más 1 y este 4 que está multiplicando lo paso que está dividiendo lo paso a multiplicar entonces me doy cuenta que pi lo puedo ver como una serie desde n igual 0 hasta infinito de 4 o 4 por menos 1 dividido entre 2 n más 1 y entonces está interesante porque ya logré aproximar pi con una serie de potencias y si yo lo extiendo pues lo que he probado es que pi se puede ver como 4 veces ¿quién? vean que es la suma de impares entonces es como si fuera menos 1 más ah perdón solamente así 4 por déjenme ver algo chiquillos aquí me brinqué un menos 1 a la n que vergüenza aquí me brinqué un menos 1 a la n yo decía algo me faltó se me olvidó el menos 1 a la n entonces 4 veces este 4 veces por 1 menos 1 medio más 1 tercio menos 1 cuarto más 1 quinto menos 1 séptimo más puntos suspensivos entonces la suma de los recíprocos de los números naturales por 4 nos da siempre pi entonces podemos verlo pues de esa manera entonces un ejemplo que tiene un poquito de todo en clases pues retomamos un poco más de esto pero repito uno con Taylor si ya tienen una serie ya uno puede sustituir por x por x al cuadrado pueden derivar pueden integrar sustituir por un valor para aproximarse a algo que le estén preguntando no sé si tienen dudas ya con esto pues ya estaríamos terminando la clase de hoy alguna consulta alguna duda chiquillos bueno cualquier cosa entonces quedamos por acá les aviso como estamos para el jueves y cualquier cosa muchos éxitos nos vemos entonces chiquillos hasta luego gracias profe gracias profe saludo bueno chao luego profe gracias a ustedes chao chiquillos no no